La reina sabrosa se llama la reina de las cumbias La reina sabrosa se llama la reina de las cumbias La reina sabrosa se llama la reina de las cumbias La reina sabrosa se llama la reina de las cumbias La reina sabrosa se llama la reina de las cumbias Esos múhos, están felitos en Mirasol, esa noche. Para la única y original, Guillemín Martínez, cuando ya toca seriedecita. ¡Suscríbete al canal! Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Esa es la regla de las cumbias Cumbia, reina de cumbia Y estamos en Calataco Inauguración, sonido de Luis Cana Armitos Y escuchar al famoso Tana Y a Anaíra Flankis Venga, saloso, como dice El oso Cumbia, grande